Ay, qué lindo Con el suel Rompedora Banjo, Banjo Apriétame así, ya sé que me gusta Apriétame así, ya sé que me gusta Porque tú me mueves, mucho tu cintura Porque tú me mueves, mucho tu cintura Banjo, Banjo Tranquilo En la discoteca Íbamos bailando en la discoteca Íbamos bailando con tu tierna mano Tú me iba apretando Con tu tierna mano Tú me iba apretando Sigue este chivo de Villa Isabela Me llamo Ronnie ¡Pasé! 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 Tu beso, tu boca Es lo que me aloca Tu forma de amarme Me pone nerviosa Tu forma de amarme Me pone nerviosa Es que yo nací así, mami Yo quiero que estés Junto en mi casita Yo quiero que estés Junto en mi casita Para estar segura Es mío solita Para estar segura Es mío solita ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Otra vez Con él y su hija La rompeola Otra vez Un poquito Música 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 Música